TVE estrena el próximo lunes la segunda temporada de la Noche de los Cazadores con la gran novedad de Rodrigo Vázquez como su presentador, en relevo de John Aramendi. Noche de estrenos y noche de concursos. TVE arrancará el mes de agosto con dos lanzamientos para su prime time. Por un lado, estrenará MAPI, su nueva apuesta de access prime time con Jandro el próximo lunes 1 de agosto a las 22 y 10 horas. Y justo después será el turno de la noche de los cazadores. Así, la versión de prime time de El Cazador regresará a la cadena pública tras emitir su primera temporada en el primer trimestre del año. Lo hará eso sí con Rodrigo Vázquez como nuevo presentador. El gallego tomará así el relevo de John Aramendi como ya hizo el pasado mes de mayo con El Cazador en las tardes de TVE. La noche de los cazadores se suma así al resto de ofertas de TVE para este verano junto a Comando al Sol, que ya llegó al prime time el pasado martes, y viaje al centro de la tele e historias para no dormir, que llegarán próximamente a la parrilla. Una temporada más, Erundino Alonso, Rude Andrés, Paz Herrera, Lilith Manudian y David Leo García serán los cinco cazadores que se enfrentarán al concursante de la noche de los cazadores. En esta segunda temporada habrá un reencuentro tal, y como se puede ver en la promo que ya emite desde hace semanas TVE. Así, Erundino se verá las caras con Manu Zapata, su compañero de los globos en boom, Antena 3, viviéndose así su reencuentro en el concurso de la 1. Así es su mecánica La noche de los cazadores consta de dos partes, una ronda inicial en el que el concursante responde unas preguntas, y una final en la que se enfrenta a los cazadores. En esta última, el concursante decidirá contra cuántos cazadores va a retarse a la vez. Cuántos más cazadores elija, mayor será el premio económico al que opta. Pero, al mismo tiempo, mayor será la dificultad de vencer. El juego finaliza cuando la cuenta atrás del concursante o de los cazadores llega a cero. El primero que se quede sin tiempo, pierde.